Hola que tal, soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Anjimia, otro martes de compras. En esta ocasión nos vamos directamente a lo que nos interesa que son las compras de despensa, nuevamente porque ya ven que con esta contingencia pues está un poquito difícil comprar chunches, ¿verdad? Aún así pues estoy acumulando algunas cositas que ya les mostraré en próximos videos. Por el momento pues vámonos a mostrarles lo que compré en esta semana. El domingo hubo un mini mercadito, de hecho no se asusten, no hubo mucha gente. Vinieron como de una comunidad a vender pues sus productos, ya ven que ahorita con la contingencia pues está muy difícil. Pues sacar adelante a veces los negocios. Entonces nos pidieron que los apoyaran, nos mandaron mensaje en el grupo para irlos a apoyar con nuestras compras. No recuerdo muy bien los precios, de hecho ya los había metido al refri, por eso se ven así húmedos las bolsitas. De algunos sí recuerdo más o menos los precios, pero no estaban muy caros. De hecho por ejemplo esta bolsa de nopalitos me costó 8 pesos. Y pues miren vienen muy bien, vienen fresquecitos. Estos los voy a utilizar principalmente para licuado verde para mi marido. Compré chayote. Estos chayotes fueron como 7 pesos, no fue mucho. Así que 3, 4 pesos cada chayote. Compré calabacitas, también fueron como 10 pesos aquí en estas calabacitas. Y miren están muy bonitas. Compré jote, no sé que ya tenía mucho que no comía jote fresco o compraba jote fresco. Y chicharos. Y también igual aproximadamente yo creo que no pasan de 10 pesos ninguna de estas bolsitas. Es 8 pesos, 7 pesos, por ahí más o menos los precios que recuerdo. De hecho por ejemplo también compré lo que es acelga. Este es un ramo muy pequeño, pero es porque lo dividí en dos. La otra parte ya la vi porque era mucha acelga. Y el ramito me costó 10 pesos. Entonces era el doble de esto. Era muchísimo. Y dije yo no me voy a acabar tanto, se me va a echar a perder. Alguna la voy a utilizar para el jugo verde, así que se va a congelar. Pero hay otra que pues la voy a consumir así en sopita. Entonces voy a tratar de consumirla en estos próximos días para que no se me eche a perder. Pero miren, si viene muy bonita. Ahí se alcanza a ver. No viene fea. Fíjense que he ido al Mercado República a ver si encontraba frutas. Así más o menos. Pero como que no había muy buena fruta para escoger. Entonces hay una frutería, bueno una vecina que usó una frutería por aquí cerca y compré algunas cositas. Quizás se me salieron un poquito más caras, pero como realmente necesitaba para el jugo verde. De hecho ahorita me comentan, no sé, hay muchas controversias al respecto. Muchas contradicciones más bien al respecto de que pueden comer o no los diabéticos. Según la nutrióloga nos dice que sí puede comer de poquito de estas frutas, lo que es naranja y piña. Y hay gente que me dice que de plano no le pongan el jugo verde a estas cosas. Entonces, no sé, estoy confundida. Ya no sé a quién hacerle caso porque hay tanta información. Entonces ando hecha bolas. Por lo pronto pues voy a utilizar piña. Esta me costó 15 pesos. Miren, ya está madurita. De hecho aquí ya se le fue una cosita. Pero bueno, ahí se lo voy a separar. Está buena. No sé qué tan dulce esté, pero esta mitad sí me costó 15 pesos. O sea prácticamente fue un kilo. Porque creo que andan 15 pesos el kilo. Entonces fue exactamente el kilo. En naranjas pues nada más compré 4. También como para darle tantito sabor. Porque según eso me dicen que se lo tengo que preparar con agua o con jugo de toronja. Pero no conseguí jugo de toronja. Así que pues por lo menos estas 4 naranjitas. Si no me equivoco fueron 8 pesos. No recuerdo en cuánto está el kilo. Y 4 manzanas también para el juguito. Porque si no le pongo piña pues le pongo manzana. Y de estas sí fueron como 16 pesos. La verdad sí, siento que sí fue más. Y es que en el Mercado República estaban muy fejitas la verdad. Estaban a 15 el kilo. Pero algunas estaban así muy muy feas. Y no las podías escoger. Entonces pues no me quedó otra más que comprar aquí. Pues igual pues estoy apoyando a la vecina. Y pues en el Mercado República solo pude conseguir el lapio. Miren ya está así muy... Algunos muy maduritos. Pero pues los... Los voy a congelar. Miren este se me mayugó. En realidad no estaba así. Este me costó 15 pesos. Todo el ramito traía más hojitas. Pero no cabía en el refri. Entonces le tuve que cortar las hojitas. Pero este la mayoría se había congelado para lo del jugo verde. Así que pues bueno. Ahí está el lapio. En Bodegos Regalán nada más compré pocas cositas. Como les digo con la despensa en stock. La verdad no estoy comprando mucho. Este que es el jamón cocido de pavo. De 500 gramos me costó 28 pesos. Compré también margarina. Me han dicho que compre mejor mantequilla. Pero la verdad como todo está volando. Pues solo encontré margarinas. Y por eso mejor decidí traerme pues la de marca económica. Que es de 190 gramos. Esta me costó 17 pesos. También estuve comprando estos chilitos. Bueno no son chiles. Son zanahorias con habanero. Ralladas con habanero en escabeche. Estas si no me equivoco me costaron como 14 pesos. La verdad me han gustado mucho. Anteriormente compré chiquitos habaneros. Y están bien sabrosos. Quiero aprender a hacerlos. Porque pues la verdad siento que si es un poquito caro. Pero pues bueno también es algo que me dura muchísimo. También no es un gran gasto. Y nada más compré un litro. Bueno una cajita de estos de 1.5 litros de leche de aurrera. Ahorita tengo de otras leches todavía de lo del banco de alimentos. Ya nada más me queda una. Pero aparentemente el miércoles va a volver a llegar despensa. Así que nada más fue para salir del apuro. Estas otras cositas que les voy a mostrar. Me las trajo mi esposo. De ahí de su trabajo. Donde trabajaban en todos estos productos. Este es un queso Philadelphia de 1.900 kg. Este si no me equivoco le costó 200 pesos. Pero la verdad sale mucho más económico que comprar cajita por cajita. Y pues este ya saben que se puede utilizar tanto para postres. Comértelo solito. Este se puede comer solito. A diferencia del de bodega aurrera. Que solito como que no sabe tan bueno. Este me gusta más para postres. Y por ejemplo guisados. Pero este si es para todo uso. También me estuvo trayendo lo que es estas leches de la marca Lincoln. Que son para café. Estas si me trajo muchísimas. Le vendieron un paquete con 250 lechitas en 100 pesos. Entonces yo voy a vender. De hecho pues voy a vender aquí en la colonia. A ver a quien me interesa comprar. Porque son muchísimas. La verdad no necesito tantas. Entonces pues. Por eso nada más les muestro esos cuatro. Pero es un paquete grande. Ah miren también se me estaba pasando. En bodega aurrera también compré. Por fin el paquete grande de servilletas. Estas son 300 servilletas. Y me costó 20 pesos. Entonces me hizo bien. Me va a durar un poquito más. También estuve comprando. Lo que es este de la marca Suabel. Aproximadamente estos me duran semana y media. Creo que en el video pasado les dije que era uno. Si compro uno por semana. Pero me duran semana y media los rollos. Más o menos. Entonces como quiera yo voy comprando. Para por si me falta. Pero prefiero que sobre que falte. Y por último de bodega aurrera también compré. Lo que es esta sardina. Que es de la misma marca de bodega aurrera. Hasta me costó 20 pesos. Me ha salido bueno. Me ha gustado. No le pongo pelo a la verdad. Y me di una vuelta y un Waldos. Nada más compré dos cositas. Ya mi hija los destapó. Pero son estos pretzel. Estos me costaron 20 pesos. Esta vez no compré galletas. Porque todavía tengo de otras galletas. Y de hecho los que había ofrecer unos palitos de pan. Y dije no. Pues no. Mejor me espero. Y compré este café de la marca Selvad. Este cuesta 10 pesos. Es de 50 gramos. Hasta ahorita pues me ha estado gustando. Ya en productos terminados les platicaré. Como he ido con algunos productos. Y por último estuve comprando linaza. Aquí pues. Tengo un poquito de dudas. Esta voy a empezar a hacer unos licuados. Porque si no. De verdad en esta contingencia voy a salir rodando. De hecho. Creo que ya recuperé el peso que había perdido. Entonces pues voy. A hacer un pequeño detox. Y necesitaba linaza. Esta me costó 45 pesos el kilo. En una tienda naturista. Desconozco si la vendan. La vendan en otro lado suelta. Y a lo mejor está a menor precio. No se me hizo cara. Porque yo me imaginé. Que iba a encontrar un frasquito de estos. En. No sé. En 50 pesos. Con eso de que todas estas cosas son muy caras. Me han hecho que la compraran en Walmart. Pero quiero imaginarme. Que ahí si iba a encontrar una cosita así. Entonces. Me costó 45 pesos el kilo. No sé si ustedes sepan. Si en algún mercado. En el Republica lo vendan o algo. Yo no averigüé. Porque ya ven que cierran temprano. Yo fui casi al límite de la hora. Y algunos puestos estaban cerrados. Entonces si alguien sale esto. Que si sabe. Si la venden en el mercado. Pues igual que me pase el dato. Por favor. Y según yo ya había terminado. Pero me faltan estas tres cositas. Estas las compré en Bodegorrera. Son estas dos pastas. De Kress. Estas me costaron 10 pesos cada una. Y. Son de. 82 gramos. También estuve pasando a Del Sol. En Del Sol solo compré esta cosita. Y de hecho había comprado un desodorante. Y mi esposo. Pero ese ya se lo llevó. Compré este champú Banar. El de hierbas. Este me costó. 19.95. 20 pesos. La verdad se me hizo bien. Porque contiene 750 mililitros. Ahorita he estado usando un poco de los Banar. Aunque he comprado del más chiquito. De los que aquí están como 10 pesos. El botecito. Entonces veremos que tal sale este. Y de hecho en Del Sol. Las que son de San Luis Potosí. Se darán cuenta que aquí ya cerraron varias áreas. Según eso dejaron solo lo de primera necesidad. Así que pues está abierto lo de los champús. Las toallas femeninas. Jabones. Todo eso. Cosméticos está cerrado. Ropa. Casi todo. Entonces para las que vivan aquí. Se prevengan. Porque pues también nos están dejando entrar niños. Solo una persona por familia. Y solo artículos de primera necesidad. Y bueno. Esas fueron mis pequeñas compras de despensa. Espero algo les haya servido. Y les haya gustado este video. Ya saben que si es así. Los invito a darle like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Por mi parte. Yo me despido como siempre. Diciéndoles un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!